No estás haciendo muy bien, amor. Aguanta. ¿Es difícil? Es como un Cadillac muy suave. Si quieres, te enseño a hacerlo. Perillas negras, adelante, atrás para reversa. Perillas rojas, adelante rápido, atrás lento. El timón, cuatro vueltas derecha o izquierda. Si hay problema, paras la máquina, ¿sí? A ver, inténtalo. ¿Es todo? Llévanos a la civilización. Sin problema. Llévanos a... las sábanas limpias y la ducha. El béisbol y la cerveza. Ocho hoyos de golf y un gin and tonic. Gente, tráfico y teléfono celular. Danny, no empieces. La cascada. Hermosa vista, ¿no, pequeña? La leyenda era cierta. Dios, ¿dónde estamos? Oh, increíble. Sencillamente hermoso. ¡No! ¡No! ¿Qué diablos fue eso? Creo que encallamos. ¡Danny! ¡Sí! Vira a la izquierda el timón. Ahora pon reversa. Es inútil. Apágalo. Rayos. Hay que usar el malacate. Oye, Danny, un momento. ¿Tendríamos que entrar al agua? No hay alternativa. Podemos ir nosotros a atar la cuerda en ese árbol. Y tú atas otro extremo a ese otro. Que quede bien asegurado. Si no, nos quedaremos aquí para siempre. Y que sea muy rápido entrar y salir. Creí que ya había hecho mi parte. Ahí está la cuerda. Suficiente para llegar al árbol, ¿no? Sí. Llevas esto y rodeas el árbol así. Que quede bien asegurado. Bien. ¿Cómo odio esto? La última vez que entré al agua. Pasé la noche quitándome las sabandijas. autism. No. La segunda vez que entré al árbol. Oye, lo Reza, animal Nunca mire los ojos del que asesinas Te rondan por siempre Yo lo sé Prometo solemnemente con la ayuda y la gracia de Dios Confesar mis pecados, hacer penitencia y enmendar mi vida Amén Santo, Santo, Santo Pequeña boda